Precisamente se cumplen 25 años de un caso histórico. La periodista Isi Sayago es la primera mujer europea que dio a luz... ...que pudo quedarse embarazada tras haber sido sometida a un trasplante. Isi, onubense de nacimiento, era enferma hepática crónica... ...y a los 24 años su estado resultaba terminal. Solo un trasplante de hígado le salvaría la vida. Le parecía ciencia ficción. En el Hospital Puerta de Hierro de Madrid tuvo lugar la intervención. Y el milagro de la ciencia. Tenemos la suerte además de que Isi sea compañera... ...de los servicios informativos de Canal Sur Televisión. Isi, buenas tardes. Hola, buenas tardes Fernando, ¿qué tal? Tenemos además trabajando en este momento, preparando tu trabajo para la tarde. Para Noticias 2. Noticias 2. 25 años han pasado gracias a la generosidad de alguien que tú no vas a contar. ¿Puedes narrar tu experiencia? La generosidad de una madre, Isi. Evidentemente. Es algo muy importante la generosidad en general, ¿no? Pero la generosidad hace 25 años cuando todavía no había cultura del trasplante... ...cuando todavía no se sabía absolutamente nada. Ten en cuenta que en Puerta de Hierro, en Madrid, llevaban un año en fase experimental. Yo soy el expediente número 8. Prácticamente la gente no hablaban de trasplante porque no se llevaban a cabo. Y que una madre de una niña de 11 años, de Pamplona, diera el órgano de su hija... ...porque su hija se quedó en la carretera ese maldito día... ...bueno, para mí, evidentemente. Pues eso fue todo un milagro para mí, para nuestra familia. Claro que sí. Al poco tiempo te convertiste en la primera mujer, madre, después de haber sido sometida... ...a una implantación, a un trasplante de órgano, en este caso de hígado. Creo que me comentabas esta mañana, cuando hablábamos por teléfono... ...que tú pensabas que las molestias que sufrías en ese momento... ...tenían que ver con el trasplante, pero no. Yo iba todos los meses a Puerta de Hierro a hacerme la revisión normal, ¿no? Tú sabes que tomamos una medicación, los trasplantados... ...y porque el hígado, aunque sea muy bueno, no es nuestro, ni nunca será nuestro. Igual sale una vacuna que algún día lo hace. Y bueno, tenemos que tomar una medicación y tenemos una serie de revisiones. Yo ya voy cada año, cada año y medio, ya me dice el médico que ya yo me lo tomo con poca... Bueno, la cuestión es que una de las veces que fui a revisión... ...que no sé si era el segundo mes o el tercero, tal... ...le digo, mira, yo tengo fatiga, yo tengo mareo, yo me siento mal... ...y yo pensaba rápidamente que era un rechazo. Y cuando me hacen la analítica, me voy a almorzar, me doy una vuelta... ...yo venía acongojada, y me dice, digo, ¿qué pasa? ¿Me tengo que quedar aquí? Pensando yo que era un rechazo. Dice, pues no, no te vas a quedar aquí, te vas a ir a tu casa porque estás muy bien. Digo, ah, sí. Dice, sí. Estás embarazada. Mi marido y yo nos quedamos que sí, bueno, la verdad es que en ese momento... ...fue un momento duro, ¿no? Un momento duro, pero por el desconocimiento, no por otra cosa. Claro, porque era un momento también para la esperanza. Yo quería tener un hijo, ¿cómo no? Si yo tenía una niña pequeñita y quería tener un hijo... ...y además, varón, ¿no? Y además, no me diga que el niño no es guapo, ¿eh? Bien, escúchame, Isi, tenemos para ti una sorpresa, porque está al teléfono el otro protagonista de esta historia... No, no me digas, ¿Yosua? ...llena de vida. Sí, tu hijo, Joshua Tricueque, que reside en la revista. Joshua, buenas tardes. Tu madre se mete también en medio de la conversación, como tiene que ser. Estamos recordando el hito que protagonizó a tu madre y del que formas parte. Tu madre y Andalucía, Joshua, te escuchan. ¿Qué quieres decirle? Mamá, yo, a mí me gustaría decirte lo que creo que tú sabes muy bien, es mi gratitud por haberme dado la vida. Sobre todo en aquellas circunstancias tan difíciles como era por aquella época, pues, dar a luz tras un trasplante hepático. Pero aprovechando que tengo la canción de hablar en televisión y que me escucha mucha gente, a mí me gustaría destacar que mi madre no solo me dio la vida, sino que logró también ofrecerle a su familia una vida normal. Que yo no he crecido con una madre enferma, he crecido con una madre pletórica. Eso no sabe, Fernando, lo que presumía yo en el cole de tener una madre tan guapa que saliese en televisión. Una madre que siempre se ha preocupado por mí, que siempre he tenido cerca. Y de la que puedo decir orgulloso, teniendo tatía ahí y mamá, es que el amor supera muchas dificultades. Y en particular el amor de una madre y la valentía y la generosidad de la que hablabais. Llega una madre para dar a luz a un hijo al que no conocía y que no sabía cómo iba a salir. Y que gracias a Dios, si es ciencia ficción, pues ha salido bien. Cariño, te lo agradezco muchísimo, por favor, te lo agradezco muchísimo. Pero una madre no puede hacer otra cosa que traer a un hijo al mundo. Y yo tenía una vida regalada, tú lo sabes, por una niña de 11 años cuya madre tuvo esa generosidad. Yo tenía que ser generosa también con la sociedad y traerte a ti al mundo. Y que hoy tú te comportes con los demás como siempre me gustó. Hoy eres abogado y estás en Santa Cruz de Tenerife. Y yo te felicito, mi vida, porque tú también te lo has currado. Cariño, guapo, que eres guapísimo. No porque sea mi hijo, eres guapísimo. Lo es, lo es. Joshua, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Y sí, un besazo. Un besazo, Fernando. Muchas gracias. Gracias por ti. Que yo esto te lo agradezco, no por mí, sino porque yo sé que hay mucha gente en lista de espera en este momento. Y que yo creo que un testimonio como el que hemos dado mi hijo y yo hoy, que los dos cotizamos la seguridad social, los dos estamos trabajando. Eso es muy importante para aquel que está en lista de espera que sepa que por muy mal que se llegue a estar, siempre hay un camino por donde se puede avanzar. Y sobre todo con la generosidad de la sociedad. La solidaridad, la generosidad da vida. Y aquí tenemos un maravilloso ejemplo, una historia familiar impresionante. Y si... Gracias, me ha hecho llorar mi hijo. Te dejo ahí con lágrimas que sé que son de felicidad. Ya, ya. Un beso. Gracias, hasta luego.